Y el amor se murió, y es cierto, que si te digo la verdad, te miento. He buscado por aquí, he buscado por allá, he registrado los cajones y los cojines del sofá y no lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro. Y el que nos siente, y el que está muerto, y es que es un bulo, y es que es un cuento. El amor es la mentira que nos mantiene vivos. Y el que tenga el amor, que la da en el bolsillo. Y el que tenga el amor, que la da en el bolsillo. Y el que tenga el amor, que la da en el bolsillo. Y el que tenga el amor, que la da en el bolsillo. Y el que tenga el amor, que la da en el bolsillo. Y el que tenga el amor, que la da en el bolsillo. Y el que tenga el amor, que la da en el bolsillo. Y el que tenga el amor, que la da en el bolsillo. Y el que tenga el amor, que la da en el bolsillo. Y el que tenga el amor, que la da en el bolsillo. Y el que tenga el amor, que la da en el bolsillo. Y el que tenga el amor, que la da en el bolsillo. Gracias por ver el video.